y arrancamos buenos días buenos días a todos y a todas bienvenidos hasta la nueva sesión de club de lectura como vosotros es saber sabemos estamos leyendo el libro de la principita que es un libro muy muy bonito el que está en lectura fácil aquí aquí se conecta una persona más al club de lectura que es juan de apcom que es de murcia hola juan que tal estar bienvenido activa el micrófono por favor para poder conectar con nosotros hola juan qué tal sí bueno bienvenido vamos a leer el quinto capítulo de la principia que está en la página 115 os voy a compartir pantalla os voy a compartir pantalla durante todo el proceso en mi ordenador para que lo leáis vale avisarme cuando esté la pantalla ahora sí bien ahora voy a ver quién empieza a leer empieza a omiguar de toledo y empezar a ver vosotros vale sí cuando te acabo de contarme su viaje ya estaba amaneciendo ahora entendía que necesitaba de mí yo de verdad quieres quiere una patada para tu corona de principita no se ve la imagen espera espera que la grande la pantalla se ve bien ahora dapcom si no pasa nada empieza de nuevo leyendo lo ya estaba amaneciendo ahora entendía que necesitaba de mí yo de verdad quiere que dé una patada a tu corona de prensa y se la envía a tu a cactus me miró de con sonrisa Yo te aviezo. Y con... 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 Perdonar de desactivar el micrófono, lo demás, porque si no, no se oye nada. No, 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 no. No, no, no. Nos buscamos detrás. Y, ¿está? Hay que buscar un bote para la bote. Hay que buscar una bote. Hay que buscar una bote para la bote. Hay que buscar una bote para la bote. Eh... Continúa. Eh... Manuel. Pero... Pero tienes que ser... Tienes que... Pero que tienes... Uy... Pero tienes que ir tú, principita. Puedes hacerlo... Junta toda tu fuerza. y lo conseguirás. Yo sé que puedo hacerlo, pero no tienes nada que hacer con tu cactus. Creo que debes ir en persona. Eh, eh, Aspareza, os toca a vosotros. Vale, vale, hermanita. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No necesitas hablar con él. Quiero seguirme guiado. Yo, me cuesta entenderlo. ¿Dónde es? No tienes que entenderlo. ¿Cómo lo sabes? No tienes que entenderlo. Solo apoyarme. Es mi decisión. Por cierto, pienso en la cosita ni me moleste en preguntar para chequear o la cosita. Pero tenía una en un chiringuito que acababa de abrir. Y me dejaron una cosita muy larga. Y me dejaron una cosita muy larga. La cosita es la mejor cosita. Perfecto. Es muy solo que tiene. Con esta cosita casi podrá beber de la noche hasta que tenga la cosita más larga. Eh, David, te toca. David Berbés. La activo. Voy. La principita ató la pajita a la corona y me la dio. Me miraba con una sonrisa enorme y los ojos llenos de calma. Yo miré la corona. Miré al planeta. Junté todas mis fuerzas y le di la mayor patada que he dado nunca. La corona se perdió en el cielo mientras la principita le decía adiós. No la volvimos a ver. Bueno, vamos a empezar otra vez a leer el capítulo de nuevo en la página 115. Juan, te toca a ti ahora. Juan de AppCom. Juan, activa el micrófono por favor para poderte conectarte y hablar. Por favor. Ya, ya. Espera un momento te toca a ti Juan ahora vuelvo a compartir pantalla. Cuando la principita acabó de contarme su viaje ya estaba amaneciendo. Ahora entendía que necesitaba de mí. ¿De verdad quieres que dé una patada que dé una patada tu corona de principita y se envía tu cactus? Me miró con sonrisa traviesa y contestó con un sencillo sí, pero tienes que ir tú. Puedes hacerlo. Junta todas tus fuerzas y lo conseguirás y lo conseguirás. hacerlo, pero no tienes nada que hablar con tu cactus. Creo que debes ir en persona. Ahora le toca el turno a Spadeza. De nuevo. no me molestes en preguntar. Es mi decisión. para que querían una pajita. Pedí un chiringuito que acaba de abrir. Y me dieron una pajita muy larga. La principita la miró con cuidado y dijo principita perfecto. Es justo lo que quería. Con esta pajita el cactus podrá beber del arroyo hasta que tenga las raíces más largas. Ahora le toca el turno a ver quién está de nuevo por aquí. A ver o mi es Jesús te toca a ti. Ahora leer activa el micrófono. Jesús de Mairena de Caracaracar la Cruz Murcia. Jesús para poderte hablar es tienes que activar el micrófono en el jesús se me escucha ahora os toca a vosotros ahora la precipita a toda la pajita a la corona y me la dio me miraba con una sanrisa enorme y los ojos llenos de calma yo miré la corona miré al planeta junté toda mi toda mi fuerza y de mayor patada que he dado nunca la corona se perdió en el cielo mientras la precipita decía adiós no la volvimos a ver bueno voy a ver si hay algún club por aquí que se quede sin leer todavía a ver a ver parece gris no está parece gris bien a ver voy a vamos a leerlo una última vez más y ya y ya os hacemos las preguntas david te toca cuando cuando la principita acabó de contestarme su viaje ya estaba amaneciendo ahora entendía que necesitaba de mí de verdad quieres de que una patada a tu corona de principita y se la envía a tu carácter me miró con sonrisa traviesa y contestó un sencillo sí pero tienes que ir tú puedes hacerlo junto a todas tus fuerzas y lo conseguirás sé que puedo hacerlo pero no tienes nada que hablar con tu cactus creo que debes ir en persona ahora te toca Jesús de 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 116 116 sí estoy compartiendo pantalla en mi ordenador en la página 116 sí lo tengo sí comienza a leer comienza no necesito hablar con él quiero seguir mi viaje yo me cuesta entenderlo principita no tenga que entenderlo solo apoyarme es mi decisión por cierto tienes una pajita ni me molesté en preguntar para que quería la pajita la pajita pedí una en un seringuito y que acababa de abrir y me dieron una pajita muy larga la principita la miró con cuidado y dijo principita perfecto es justo lo que quería en esta pajita cactus podrá beber del arroyo hasta que tenga las raíces más largas te toca Juan la principita altó la pajita a la corona y me la dio me miraba con una sonrisa enorme los ojos llenos de calma yo miré la corona miré al planeta junté todas mis fuentes y le di la mayor patada que he dado nunca la corona se prendió en el cielo mientras la principita le decía adiós no la volvimos a ver bien ahora vamos a haceros unas preguntas sobre este capítulo que es que ha sido muy cortito y todo que tal os ha parecido Omiguar este capítulo Omiguar Castilla La Mancha Toledo que tal os ha parecido muy bonito muy bonito Aspareza que tal os ha parecido este capítulo Aspareza Galicia David que tal te ha parecido este capítulo muy bien Jesús que tal te ha parecido este capítulo muy bien interesante Juan que tal te ha parecido este capítulo muy bonito Omiguar que tal que parte os ha gustado más este capítulo cuando juntas toda la fuerza y da la pata al 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 Aspareza que parte del capítulo os ha gustado más Aspareza Galicia Galicia vale te va a contestar Manolita cuando te digan las panitas a la pata cuando te digan las panitas a la pata David que parte del capítulo os ha gustado más Canolana o la patada Jesús que parte del capítulo te ha gustado más el capítulo sí que parte te ha gustado el 115 sí Juan que parte que parte del capítulo os ha gustado más la primera bien que Omiguar os ha resultado fácil o difícil este capítulo bueno no yo creo que se ha entendido bien yo creo Aspareza os ha resultado fácil o difícil este capítulo Aspareza Galicia David David ¿te ha resultado fácil o difícil este capítulo? Fácil Jesús ¿te ha parecido fácil o difícil este capítulo? Amigo me ha parecido difícil fácil Juan ¿te ha parecido fácil o difícil este capítulo? Fácil bien ahora os voy a mostrar una cosa en Planeta Fácil para que os voy a compartir pantalla ¿conocéis el blog literario de Planeta Fácil? no pues os voy a os voy a enseñar estoy compartiendo pantalla en la página de Club de Planeta Fácil y os voy a enseñar para que es un blog literario un blog literario es una colección de obras enviadas por personas que participan en Planeta Fácil y podéis opinar y en el cual podéis enviar vuestras obras literarias vuestros poemas vuestras poesías vuestras reflexiones o vuestros relatos que vosotros creéis bien ¿cómo podéis crear vuestros cuentas? poesías reflexiones o relatos publica tu creación aquí donde pone participa escribes poemas o haces cuentos dais aquí bien si ya has publicado más veces podéis hacer vuestro correo electrónico o vuestra contraseña para continuar si es la primera vez que publicáis las cosas en el blog literario y publicáis en mi primera obra cuando cuando dais en publicar mi primera obra os aparecerá esta opción diréis que si tenéis discapacidad intelectual que sí o no tienes que subir tu foto que eso es opcional que no que no os obliga a publicar vuestra foto luego luego poner el título de la obra que vosotros deseáis poner de vuestra creación literaria poema reflexión etcétera elegéis una foto de la de la obra si queréis eso no es obligatorio ponerlo todavía y luego hay el contenido de la obra que deseréis publicar y cuando terminéis de publicar vuestra obra dais a enviar obra para hablar es está claro lo que he dicho se entiende bien si 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 escucha Antonio a mí me lo mandaste en tu correo si si por eso si si es muy importante eso que también que también hay una opción que es el blog literario para que publiquéis vuestras obras vuestros cuentos vuestras reflexiones y vuestros relatos para que para que lo enlacéis para que esté publicado aquí en Planeta Fácil vuestras vuestras obras literarias etcétera etcétera todo se entiende bien todo lo que he dicho si si bien ahora os vamos a decir la próxima fecha del club de lectura la próxima fecha del club de lectura la anotáis aquí que es el 18 de noviembre vale ¿qué capítulo del día 18? el último el último capítulo el sexto el sexto y último capítulo y ese día vamos a tener que hacer una votación para para votar el próximo libro que vamos a leer en el club de lectura el 10 que es la otra fecha que aparece aquí que es el 16 de diciembre o sea que el 18 de noviembre leeremos el último capítulo de la principita y en esa reunión haremos una votación para votar el próximo libro que vamos a leer en la próxima sesión o sea Antonio o sea que el día 18 después hay una votación ¿no? sí y esa votación tenéis que participar vosotros para votar el próximo libro que vamos a leer en el club de lectura que son estos que os voy a presentar ahora mismo en la sección de libros y que son marca que son puede ser podemos leer marca páginas que son cuatro cómics de leer desengaños amorosos escribir descubrirse vidas de mujeres inspiradoras canarias fuente de canarias fuente de leyendas o el niño de pijama rayas etcétera también podemos leer más libros que están aquí por ejemplo en página siguiente podemos leer la principita y el que ya la estamos que ya la vamos a terminar a leer el principito que ya se terminó de leer también don quijote de la mancha o feminismo para principiantes esos libros vale alguna duda sobre esto no bien ahora voy a dejar de presentar ya la la infogra la presentación y os voy a decir la próxima fecha que vamos a participar en el club de lectura que es el 18 de noviembre a las 4 de la tarde vale 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 nos vemos